¿Sois vosotros más felices de lo que eran vuestros padres a vuestra edad? En los años 70, un investigador reveló un hecho absolutamente sorprendente. Desde los años 40, hasta aquel momento, el poder adquisitivo de los norteamericanos se había incrementado nada menos que en un 60%. Y, sin embargo, su nivel medio de felicidad apenas había variado. En el año 2011 repitió el mismo estudio con muchos otros países. Y el resultado fue el mismo. A la larga, mayores ingresos no producen individuos más felices. Quizá algunos de vosotros estéis pensando que esto es simplemente un motivo más para afirmar rotundamente que el dinero no da la felicidad. Pero pensemoslo en detalle. ¿No deberíamos ser simplemente un poquito más felices solo por el hecho de que ese mayor poder adquisitivo nos da acceso a mejores recursos de ocio? ¿Mayores recursos educativos y culturales? ¿Mejores prestaciones médicas? En definitiva, ¿sirve el progreso para hacernos más felices? ¿O no? Un día estaba yo visitando un país con bastantes menos recursos que el nuestro y de repente me encontré a un niño que, con unos cordeles viejos y un par de almohadones, se había fabricado un columpio con el que se lo estaba pasando tan bien que daba envidia. Con tan poquito, este niño era más feliz de lo que yo soy muchos de los días de mi vida cotidiana. Tiempo más tarde, ya en nuestro país, me encontré una escena bien distinta. Imaginar, un niño, literalmente tirado, en el pasillo central de unos grandes almacenes, conocidísimos por cierto, llorando, chillando y pataleando, prácticamente con los ojos en blanco, a punto de empezar a echar espumarajos por la boca y con la cabeza casi dándole vueltas como a la niña del exorcista, solo porque en medio de tanta abundancia, sus padres no querían seguir comprándole golosinas. Y yo me pregunto, ¿en este país, y en muchos otros de estos donde decimos que existe el progreso, ¿es posible que una chica adolescente deje de hablarle a su madre toda una tarde solo porque el hotel que ha escogido para sus vacaciones no tiene wifi? Yo pienso que sí. Pero entonces, ¿para qué vale el progreso si no nos hace más felices? Una de las características más interesantes de los seres humanos es que nos acostumbramos a lo que nos pasa. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos echamos colonia, que al cabo de un rato dejamos de olerla. Y no es porque el efecto se haya pasado, es porque nuestro olfato se ha acostumbrado. Hay gente que esto no lo sabe y se sigue echando colonia. La verdad es que acostumbrarnos a lo que nos pasa tiene cierto interés, porque, por ejemplo, así podemos atravesar esos momentos de la vida, ¿verdad?, en los cuales debemos experimentar dolor, o simplemente vivir vivencias desagradables o difíciles. El problema de los seres humanos es que también nos acostumbramos a lo bueno que nos pasa. Y este efecto, que fue descrito ya en el siglo pasado, se conoce con el nombre de el efecto de la cinta de correr. Y viene a decir poco más o menos que con respecto a nuestro nivel de felicidad, aunque parece que corremos y avanzamos, en realidad no nos movemos del sitio donde estamos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos suben el sueldo. Bueno, en este país hay que hacer un esfuerzo de memoria bastante grande para recordar cuando esto ocurría. Pero hagamos el esfuerzo. ¿Qué le pasa a una persona que le suben el sueldo? Que el primer mes está loca de contenta. Segundo mes también, pero ya un poquito menos. Tercer, cuarto, quinto, al sexto mes, el efecto se ha desvanecido. Y esto nos pasa con todo, ¿sí o no? Personas fascinantes que conocemos, películas increíbles que vemos cuando compramos un coche, bolsos, zapatos... Todo al comienzo es fascinante, es súper emocionante, pero al cabo de un rato nos acostumbramos. Así que es posible que esto sea lo que ocurre con el progreso. Que hay muchos cambios, muchas novedades, muchas innovaciones, pero al final nos acabamos acostumbrando y aunque todo cambie, al final todo sigue más o menos igual. Pero si esto es así, ¿cómo podemos hacer entonces para incrementar nuestro nivel de felicidad? ¿Cómo podemos hacer para que realmente el progreso sirva para hacernos más felices? Lo primero que necesitamos, obviamente, es una definición de lo que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Afortunadamente la ciencia ya nos ha proporcionado una definición bastante operativa de lo que es este complejo fenómeno. La felicidad es la frecuencia de emociones positivas que hay en nuestra vida. Es la frecuencia de emociones positivas que hay en nuestra vida. ¿Y esto qué quiere decir? Muy sencillo. Que si yo en unas vacaciones de Navidad me lo pasé muy bien y por tanto fui feliz. Y el verano siguiente también me lo pasé muy bien durante las vacaciones y también fui feliz, que es lo que nos pasa normalmente, que en vacaciones estamos muy bien. Pero el resto de meses tuvimos una vida más o menos gris, con un jefe más o menos gris, amigos más o menos grises. En realidad no se puede decir sí o no que esa época de nuestra vida haya sido feliz. Porque no es la intensidad de las emociones lo que cuenta para la felicidad, sino la frecuencia de emociones positivas en nuestra vida. Eso es la felicidad. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos esas emociones positivas? Bueno, pues la ciencia nos dice que hay tres factores que influyen. Y el primero de ellos, lo creeréis o no, es genético. Y es responsable nada menos que de la mitad de nuestra felicidad. Aunque parezca mentira, hay gente que nació para ser más feliz que otra. Pensar esa gente con la que os crucéis por la calle. De repente te cruzas con alguien que a lo mejor va pensando en la lista de la compra, pero va con los ojos abiertos, rostro resplandeciente, sonrisa luminosa. Y luego, por contraste, te encuentras con otra persona que a lo mejor va también pensando en la lista de la compra, pero es de estos representantes del club de amargados profesionales. Hay gente que es naturalmente más feliz que otra. Los otros dos factores que afectan a la felicidad son la actividad intencional, es decir, lo que hacemos por ser felices, y las circunstancias que nos rodean. Pensadlo por un momento. ¿Cuál de estos dos factores creéis que es más importante? ¿La actividad intencional, lo que hacemos por ser felices, o las circunstancias que nos rodean? Bueno, pues dice la ciencia que la actividad intencional es nada menos que cuatro veces más importante que las circunstancias en nuestro nivel de felicidad. Así que en realidad podemos hacer mucho por ser felices. Afortunadamente la charla no acaba aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser felices? Lo primero es simplemente observar nuestra mente. Yo tengo la hipótesis de que la felicidad depende de la conciencia. La conciencia es ese lienzo en el cual van apareciendo los pensamientos, las sensaciones y las emociones que tenemos a lo largo del día. La conciencia es importante para muchas cosas. Fijaros. Hace poco hicimos un experimento en la universidad con un resultado completamente sorprendente. Dividimos a un grupo de estudiantes en dos. Y a ambos subconjuntos les pedimos que copiaran una serie de frases sobre un papel, simplemente. La diferencia estaba en que el primer grupo le dimos frases de estas llamadas motivacionales. Frases del tipo He fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he conseguido el éxito. Que es una frase atribuida a Michael Jordan. Los estudiantes del segundo grupo tenían que copiar frases de este tipo. La falta de mano de obra cualificada ha dificultado la recogida de la fresa en Huelva. ¿Qué fue lo que observamos? Que los estudiantes del primer grupo, cuando después les sometimos a una prueba de fuerza de voluntad, mostraron un incremento estadísticamente significativo de su fuerza de voluntad solo porque durante unos breves minutos alteramos el contenido de su conciencia. Que yo sepa, este es el primer experimento que demuestra que las frases motivacionales funcionan. Así que ya sabéis. La conciencia es importante para muchas cosas. También para la felicidad. Cuentan que hace muchos años, en un país muy lejano, un hombre no podía dormir y daba vueltas y vueltas en la cama. Y su mujer que estaba al lado le dijo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no duermes? Y aquel hombre le confesó que al día siguiente tenía que pagarle a su vecino una deuda de siete monedas de plata y no las tenía. Y aquello le quitaba el sueño. Su mujer, muy resuelta, salió de la cama, se puso una bata, salió a la calle, se puso debajo de la ventana de su vecino y comenzó a llamarlo a gritos. Y al cabo de unos minutos, el vecino salió frotándose los ojos de sueño y dijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Y la mujer le dijo que sepas que mañana no vas a cobrar tus siete monedas de plata porque mi marido no las tiene. Dicho esto, volvió a su casa, se quitió la bata, se metió en la cama y le dijo a su marido ya puedes dejar de preocuparte porque ahora el que se va a preocupar es el vecino. Fijaros, a diario cruzan nuestra conciencia miles de pensamientos. Así que algo que podemos hacer para averiguar nuestro grado de felicidad es calcular cuántos de estos pensamientos nos producen emociones positivas por unidad de tiempo. ¿Cuántas emociones positivas tenemos al día? ¿A la semana? ¿Al mes? Si son tan pocas que hay que calcularlas al año es que ya vamos muy mal. Pero daros cuenta de que si la felicidad es la frecuencia de emociones positivas y las emociones dependen de los pensamientos que cruzan nuestra conciencia, al final es cierto que la felicidad depende de la conciencia. Se hizo un experimento completamente sobrecogedor en la red social Facebook nada menos que con 700.000 usuarios. Observaron lo siguiente. Si incrementaban artificialmente la frecuencia de mensajes positivos en el muro de los usuarios, los usuarios producían más mensajes positivos. Es decir, solo por el hecho de que alteraban artificialmente el contenido de su conciencia, los usuarios también se volvían más positivos. Esto, obviamente, no es tan fácil como levantarse por la mañana, mirarse al espejo y decir qué guapo soy, qué lindo día hace y qué felicidad. Siento, no es tan sencillo. Pero sí es cierto que intentar introducir en nuestra conciencia deliberadamente aquellos pensamientos optimistas y positivos que sean razonables puede incrementar nuestro nivel de felicidad. O por lo menos no rechazar esos pensamientos y esas emociones positivas, que es lo que a veces hacemos. ¿Cuántas veces hemos visto una escena como esta? Un grupo de amigos ha quedado por la noche para tomar algo, llega una chica que es parte del grupo y alguien le dice qué vestido más bonito tienes, qué guapa estás. Y la chica se mira el vestido y dice este vestido, pues no vea los años que tiene y además lo compré en unas rebajas. Y digo yo, ¿qué tiene que ver? Si estás guapa, estás guapa. ¿De dónde viene esa tendencia a rechazar los cumplidos y en general las cosas buenas que nos ocurren? ¿Eso de dónde viene? Pregúntale a una persona sus defectos y virtudes y defectos te dirá un millón y las virtudes siempre nos cuestan. ¿Y eso por qué es así? ¿De dónde viene esto? Si solo por el hecho de tener salud y alguien que nos quiere ya deberíamos ser inmensamente felices. para mí una de las grandes verdades sobre la felicidad es que apreciar lo bueno que nos pasa es psicológicamente opuesto a acostumbrarnos a ello. Aprender a apreciar lo bueno que nos ocurre es psicológicamente opuesto a acostumbrarnos a ello. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mejor antídoto con tal efecto de la cinta de correr es acostumbrarnos a apreciar las cosas buenas que nos pasan porque somos más felices sí o no cuando celebramos nuestros éxitos. Somos más felices cuando recordamos buenos momentos cuando imaginamos futuros mejores y por supuesto somos más felices cuando aprendemos a reconocer y apreciar a esas otras personas que viajan con nosotros por la vida y cuyo cariño damos tantísimas veces por supuesto. Hay un bellísimo poema desgraciadamente poco conocido de Mary Jean Aydion que comienza con este verso que quiero compartir con vosotros. En un día normal déjame ser consciente del tesoro que eres. En un día normal déjame ser consciente del tesoro que eres. Que yo sepa nadie ha expresado de una manera más certera y más bella la importancia de introducir en nuestra conciencia la apreciación de aquellas personas buenas y por supuesto de aquellas cosas buenas que tenemos en la vida. En un día normal déjame ser consciente del tesoro que eres. Pero el experimento de Facebook nos enseñó otra cosa también y es que la felicidad se contagia. Aquellos usuarios eran contagiados por los mensajes positivos que leían en sus muros. Se han conducido modelos matemáticos con miles de personas para demostrar que a lo largo de las conexiones sociales los individuos que son felices aparecen agrupados y las personas que están tristes aparecen agrupadas también. Fijaros en este gráfico. Las personas amarillas son personas felices, las personas azules son personas tristes, los verdes no lo tienen claro parece ser. Y en este gráfico y en muchos otros podemos observar hermosos racimos de felicidad. Podemos asomarnos también a los clubes de amargados profesionales. Podemos ver también personas que son felices y en su entorno social cercano hay muchas otras personas felices pero están como bloqueados por unos puentes de tristes que no les dejan llegar al otro lado. Y evidentemente vemos personas también que diga lo que diga la ciencia se empeñan en estar amargados a pesar de estar rodeados de felicidad. Mirar el gráfico un momento y pensar ¿dónde estaría yo? ¿dónde estáis vosotros? ¿sois personas que viven rodeadas de felicidad? Y más sincera enhorabuena ¿estáis rodeados de personas amargadas? No les volváis a llamar ya veréis que bien os va en la vida. Quisiera terminar con una última reflexión. Muchas veces vemos a esas personas que han tenido éxito en la vida y decimos claro si yo también hubiera tenido éxito sería más feliz. Pensamos que con un mejor trabajo un mejor jefe una pareja mejor seríamos más felices ¿sí o no? Pues bien hoy la ciencia ha demostrado de una manera bastante rotunda que no es el éxito el que conduce a la felicidad sino la felicidad la que conduce al éxito. Pensadlo un momento ¿a quién contrataríais? ¿a una persona feliz o a una persona triste? ¿de quién os enamoraríais? ¿de una persona feliz o de un amargado? Bueno, yo no esto he visto de todo la verdad. Pero creo que se entiende la idea de que aquellas personas que son felices muestran conductas que les acercan a sus objetivos. Al principio os preguntaba ¿sois vosotros más felices de lo que fueron vuestros padres a vuestra edad? Algunos habréis pensado que sí y otros habréis pensado que no. ¿Sirve el progreso para hacernos más felices? Mi respuesta a esta pregunta es sin duda depende. Hoy hemos aprendido que la actividad intencional lo que hacemos por ser felices es cuatro veces más importante que las circunstancias en nuestro nivel de felicidad y el progreso son precisamente esas circunstancias. Así que sacad vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.